Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Bueno, nuevo ministro de Economía, nuevas perspectivas. Las perspectivas que plantea el nuevo ministro de Economía, Pablo Rosemena, ¿son las adecuadas? ¿Es el camino que tiene que recorrer el país? Bueno, justamente para hablar de esto, hemos invitado el día de hoy al economista Pablo Patiño. Él es asesor económico. Bienvenido, Pablo. Hola, Virgilio. Un gusto compartir contigo nuevamente este espacio y un saludo también a todos los que nos pueden ver. Muy bien, Pablo. Bueno, es alegría también tenerte acá nuevamente. Bueno, entrando un poco en materia, vamos al génesis de Pablo Rosemena. ¿Entra como solución después del paro o consideras que ya era parte de una estrategia y un plan de gobierno que decía en el primer año vamos a hacer esta estrategia, luego en el segundo año vamos a comenzar con otra? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, los ministros, se dice mucho que los ministros son fusibles y eventualmente cuando existe alguna disrupción es sano hacer refrescar el gabinete ministerial. Y creo que en este sentido era importante, luego de las protestas que existieron en el mes pasado, que haya un cambio en el Ministerio de Finanzas. No porque el otro lo haya hecho mal necesariamente, sino que era importante también cambiar de rumbo y cambiar también las caras. Para el Ministerio de Finanzas usualmente se requiere un perfil que sea político y técnico, y quizás Pablo Rosemena cumple también ese rol de ser político, también porque él anteriormente ha participado también activamente en la política y porque su antecedente también ha sido la función gremial, ha sido presidente de la Cámara de Comercio, y por lo tanto pues tiene mucho acercamiento con el sector productivo, lo cual también le permitiría utilizar ese antecedente para poder hacer política pública y llegar a mayores consensos con el sector productivo y también con el sector social. Claro, entonces tomando en cuenta eso y su paso por un presidente de la Cámara de Comercio, recuerdo algunas ideas que él planteaba cuando fungía con esa responsabilidad. ¿Consideras que va a aplicar esas ideas que planteaba o más bien las va a retroceder y ha cambiado de manera de pensar? Por ejemplo, recuerdo que mientras era presidente de la Cámara de Comercio, él era uno de los que estaba definitivamente en contra de todo subsidio que pueda existir. ¿Crees que ahora pues más bien habrá cambiado un poquito la manera de ver la realidad o consideras que él seguirá impulsando estos temas tan polémicos que son los que incluso generaron todo este tema del paro hace unos meses atrás? Bueno, es una buena pregunta. Realmente el espacio donde uno se mueve es diferente. Lo mismo pasó con el anterior ministro Richard Martínez, que venía también justamente de las cámaras. Y cuando uno tiene esa representación gremial, pues usualmente lo que plantea son soluciones desde la perspectiva también del sector que representa. En este caso también el ministro Rosemena se va a ver en una nueva situación en la cual su opinión o sus ideas también es parte también de un gran acuerdo, de un gran diálogo que se tenga no solamente al interior del gobierno, sino también con los demás sectores. De hecho, actualmente estamos participando, se está participando en unas mesas de diálogo. Por lo tanto, su visión, que es muy importante y es la cual también va a ser el patrón dentro de su gestión como ministro, va a tener que verse también matizada por el momento político. ¿Qué medidas son las que efectivamente van a poder tener aceptación y cómo dejar a todos los actores, a todas las personas interesadas en la gestión del Ministerio de Finanzas de alguna forma satisfechas? Entonces, es más complicado justamente estar en una situación de tomador de decisiones en la parte pública, donde obviamente tienes muchos intereses a los cuales tienes que también responder a ser parte solamente de un gremio donde efectivamente propones en función a una perspectiva que es la empresarial. Pero también existe la perspectiva de los trabajadores, existe la perspectiva también del sector social, los indicadores de pobreza. Entonces, la gente más vulnerable probablemente también tenga que opinar o dar su consenso al momento de hacer políticas públicas y sobre todo en el área financiera. Muy bien. Bueno, antes de entrar en específico a hablar algunos de los puntos que va a enfatizar el nuevo Ministro de Economía, no quería perder la oportunidad para preguntarte si a nivel económico, en general, antes del Ministro de Economía, Pablo Orsámena, ¿tú consideras que el camino era el adecuado o consideras que a nivel general el camino que tenía el anterior Ministro, pues definitivamente podría haber tenido algunas mejoras? A ver, lo que estaba pasando claramente se vio que no era sostenible desde el punto de vista político. Es cuando te digo también de que para ser Ministro o ser Ministro de Economía de Finanzas necesitas también estas cualidades o estas características, quizás algo que faltó con el Ministro anterior. Los momentos han cambiado, pero al final de cuentas la gestión de los ministros se juzga siempre por los resultados de su gestión. Entonces, al final de cuentas, el Ministerio de Finanzas tiene dos aspectos importantes, la de la contabilidad nacional, las cuentas públicas, el presupuesto del Estado, pero también tiene en su Vice-Ministerio de Economía que velar por un crecimiento sostenible de la economía. Entonces, si vemos la situación en la cual se encuentra actualmente el Ecuador, se ha enfocado bastante en la reducción del déficit fiscal. ¿Para qué? Para también de alguna forma poder mantener cuentas sanas, lo que le permite también un crecimiento más sostenible, que no haya necesidades justamente de recortar a futuros nuevos gastos, lo que tuvo también un impacto en el momento actual. Cuando el país o, digamos, cualquier empresa se encuentra sobreendeudada, pues cuando se empiezan a hacer los recortes, pues hay un momento de sufrimiento, un momento de dolor, siempre y cuando esto represente una oportunidad para crecimiento futuro. Ahora lo que vemos en el Ecuador es que a nivel de la economía se ha crecido en 3.8% en el primer trimestre, los resultados que se han presentado por el Banco Central, que todavía sigue siendo bajo con relación a la caída importante que tuvo la economía. La economía no ha crecido de forma tan, de hecho, tan acelerada como se hubiese esperado, como se requería luego de la caída después del 2020. Y yo creo que la parte importante o la tarea que tiene pendiente, no solamente el Ministro de Finanzas, sino también el gobierno, es impulsar la inversión extranjera directa, que es básicamente lo que es el indicador donde el Ecuador también está muy atrás con relación a los demás países. Muy bien. Entonces, antes de hablar ya específicamente con los planes que tiene el nuevo Ministro de Economía, en los puntos que acabas de comentar, te parece que hacemos nuestra primera pausa. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Al regresar al corte, vamos a seguir conversando sobre la gestión o la futura gestión del nuevo Ministro de Economía, Pablo Orsemena. Ya volvemos. Gracias. Gracias por seguirme en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Pablo Patiño sobre la gestión o la futura gestión, los planes que tiene el nuevo Ministro de Economía, Pablo Orsemena. Pablo, entrando ya en materia, el Ministro Orsemena siempre ha sido fan de disminuir el gasto. No lo va a incrementar regularmente en todas las propuestas que ha hecho, incluso a nivel político, en nivel gremial, siempre era tratar de reducir el gasto. Estamos gastando demasiado. El anterior Ministro de Economía tomaba en cuenta que efectivamente estábamos gastando demasiado, entonces comenzó a generar unos recortes que afectaron grandemente al país y sobre todo la clase social más baja. ¿Consideras que el nuevo Ministro de Economía, Orsemena, va a continuar ese ritmo de ahorro o va a comenzar a inyectar más dinero a la economía, sea los GATS, sea de distintas otras maneras? A ver, lo que ha hecho hasta el momento ha sido en estas reuniones que ha tenido con los GATS, él ha expresado que esta deuda histórica que tienen de aproximadamente 172 millones se va a cancelar inmediatamente, con lo cual también sería un paso positivo también hacia la reactivación de las provincias. Lo mismo también ha expresado que se va a aumentar el nivel de crédito a través del Banco de Desarrollo, que es el banco que le presta exclusivamente a los gobiernos locales, con lo cual también podría generar este impacto positivo sobre obra pública, que a su vez también genera actividad económica en las provincias. Entonces, bajo ese concepto, lo que él ha dicho, lo que falta también lógicamente que lo cumpla, es que va a volver a inyectar recursos a la economía local a través de los GATS. Y lo otro también es que fue a Washington, apenas se posesionó, también habló con los multilaterales, de tal forma que les pueda explicar qué se van a ir cumpliendo con estos objetivos o con estas metas de estabilización fiscal y obviamente obtener este beneplácito o este visto bueno por parte de los acreedores para empezar nuevamente a inyectar recursos a la economía, que también producto de un alto precio de petróleo también podría ser algo viable. Pero también, y cabe acotar que estas mesas de diálogo que se están dando y que tienen este plazo de 90 días, también van a, de alguna forma van a dar una idea hacia dónde se va a dirigir la política económica. Si es que, por ejemplo, se discutía el tema de los subsidios, lo que se discutía en las mesas es una focalización. Entonces, si es que de alguna forma nos guiamos por lo que han dicho en la prensa, tanto las contrapartes, que son los grupos sociales, como el gobierno, probablemente lo que se, lo que el resultado sea un subsidio focalizado y eso también reduciría la necesidad de financiamiento para el subsidio, ¿no? Entonces, creo que hay temas que están fuera de la mesa, por ejemplo, el subsidio al combustible, a la super, por ejemplo, eso ya quedaría fuera de la mesa, eso no se va a cambiar, pero importante va a ser el tema del diésel y el ecopaís. Ahora, ¿cómo lo van a focalizar? ¿Quién necesita el subsidio? También va a ser una operatividad bastante compleja. Y la otra gran pregunta es que si este subsidio se requiere para el usuario final, por ejemplo, las personas más necesitadas, o si efectivamente el subsidio va al sector productivo, porque si va al sector productivo, lógicamente también requerirá una contraparte para el sector productivo, no sé si es que el Estado subsidia o focaliza el subsidio, por ejemplo, para el sector industrial o para el sector pesquero, de alguna forma para darle competitividad, se esperaría también que esos sectores empiecen a reactivarse y generen más inversión. Entonces, tendría que haber esos compromisos de ambas partes. Yo creo que el camino que se ha llegado de ir eliminando progresivamente los subsidios no debería irse hacia atrás y no deberíamos volver a un subsidio generalizado. Yo personalmente pienso que ni siquiera debería el subsidio focalizado. Yo creo que los subsidios deberían ir específicamente a las personas más que a la actividad, porque la idea principal de un subsidio es que el producto obviamente sea socialmente deseable, que el producto sea accesible a todos y por lo tanto tú lo subsidias. En el caso justamente del combustible, siendo un insumo de producción, más sentido tendría subsidiar al usuario final, por ejemplo, en el transporte, a los usuarios de los buses o a las personas a través de transferencias directas. Entonces, por ese lado, en ese sentido, yo creo que digamos el arte o la actividad de hacer política básicamente es lograr estos consensos donde puede haber también opiniones en las cuales uno cree que el subsidio del combustible es totalmente ineficiente, por ejemplo, yo lo pienso así, los otros efectivamente que dicen si no es un país petrolero, la gasolina no debe ser cara en el Ecuador. Entonces, yo creo que vamos a llegar a estar en la mitad y el ministro Rosemena pues será un ejecutor de esa política pública que en consenso se logre tener. Eso hablando sin salir del tema de los subsidios para el próximo bloque entrar ya a temas de inversión, temas de precios, etcétera, sobre todo lo del seguro social que hace poco también tuvo una declaración. Sobre el tema de los subsidios, ¿consideras tú que es una herramienta política que va a utilizar el presidente Lazo o sea tratar de contenerlo o más bien consideras que el presidente el ministro de economía va a presionar para que se como tú dices para que desaparezca ese subsidio y así pues el Ecuador tenga mayor dinero para otros temas importantes que lo tocaremos en otro bloque como el tema de la salud. A ver, yo creo que el ministro Rosemena también como lo hemos mencionado al comienzo tiene un antecedente político él va a entender de que cualquier medida que se tome un poco a la fuerza tampoco no va a ser sostenible. No lo vería o no creería que él presione por un tema que puede generar nuevamente protestas en las calles. Lamentablemente a lo largo de la historia el subsidio al combustible ha sido algo tan crítico y ha sido utilizado por políticos también para bien o para mal así que yo no veo que el ministro Rosemena tenga esa predisposición y tampoco creo que sería lo razonable de que trate de imponer alguna medida radical el corte total de los subsidios más allá de que sería lo razonable desde el punto de vista económico pero cualquier digamos cualquier pérdida de algún más que derecho de algún beneficio que tenía la población tiene que verse compensado yo creo que esa es la fórmula que se va a tener que compensar si es que se elimina algún subsidio como las personas lógicamente que se beneficiaban de este o a los que estaba dirigido esta ayuda pues puedan obtener digamos también una ayuda adicional por otro lado o otro mecanismo por ejemplo como lo mencionábamos si fuese para el para el transporte no subsidiar al transportista sino subsidiar al usuario del transporte y lo mismo si fuese por ejemplo el sector productivo no subsidiar el insumo para producir sino por ejemplo tener alguna exoneración digamos tributaria o ayuda justamente para la comercialización con lo cual efectivamente las fuerzas del mercado actúan en la determinación de los precios del mercado pero también aseguramos una red de seguridad una red social para que efectivamente cuando haya fluctuaciones en los precios en los mercados o haya escasez por ejemplo ahorita por la cadena de suministros problemas a nivel mundial también las personas no se vean o no estén en una situación de vulnerabilidad donde entren nuevamente a un periodo de quiebra o donde no puedan subsistir yo creo que en los intereses si nosotros hablamos de intereses en meses de diálogo probablemente lleguemos a lo mismo pero es en la forma donde tenemos que poner de acuerdo muy bien Pablo excelente bueno en el siguiente bloque me gustaría hablar sobre temas de impuestos vamos a ver qué tiene en la mente cuál es su percepción porque definitivamente pues él siempre ha tenido una bandera de cero impuestos pues vamos a ver qué tal entonces te invito vamos a hacer una tercera pausa aquí una segunda pausa aquí en su programa mesa de análisis de economía recuerden que pueden seguirnos en facebook ucsg tv y en twitter ucsg y un bajo tv ya volvemos un bajo tv muchas gracias por ser en sintonía el día de hoy estamos conversando junto al economista Pablo Pastiño sobre la visión que tiene el nuevo ministro de economía Pablo Orosemena Pablo impuestos un tema álgido un tema importante que va muy de la mano con la satisfacción de la clase media sobre todo ¿cuál consideras que será la visión del ministro de economía sobre el tema impuestos? ¿consideras que va a ser tan aguerrido defensor de la disminución de los impuestos como cuando era presidente de la cámara de comercio o si más bien va a buscar como una fuente de ingreso para poder incrementar la satisfacción de los más necesitados la verdad es que es un tema complicado constantemente comparar al ministro de economía con el presidente de la cámara de comercio porque conocemos su visión entonces ¿cuál consideras que será el camino? A ver yo creo que él está en una situación en la cual y de hecho no lo ha hecho no ha comentado sobre alguna política tributaria él digamos a lo que entra ya la reforma tributaria más fuerte digamos o más que la reforma la subida de impuestos más fuerte ya se dio por lo tanto él tampoco no va a tomar responsabilidad de que si subió o no como ya pasó y tampoco no la va a bajar ahorita porque obviamente son ingresos con los cuales él ya cuenta lo que sí es posible y quizás también a lo menos podríamos planificar de aquí los siguientes años es que mientras él esté ahí probablemente no se propongan nuevas reformas o nuevas subidas de impuestos porque eso sería o iría en contra de lo que él eventual o lo que él en el pasado ha dicho yo creo que sí sería bastante contradictorio donde el discurso del ministro Arosemena sea o esté enfocado en aumentar ingresos fiscales a través de impuestos y además que ya las empresas o los hogares también ya han sufrido un impacto importante por el aumento de impuestos así que si es que la idea del gobierno es tener una media recaudación o aumentar ingresos probablemente ya no venga por el ámbito de aumento de las tasas de recaudación o el aumento tributario pero sí puede ser con una mejor y eso lo hemos hablado muchas veces una eficiencia digamos en el cobro de los impuestos eso sí necesariamente tendría que haber de hecho también hay una hay una nueva cabeza en el en el en servicios de rentas internas y y más bien el mecanismo que se ha planteado y creo que también lo ha mencionado él como para aumentar ingresos debería venir por la parte de monetización de activos del gobierno quizás hacer algunas concesiones de empresas públicas o la venta del banco del pacífico pero eso también tiene un nivel de incertidumbre porque también dependerá si hay los compradores y si el precio es el adecuado entonces yo creo que ya desde el punto de vista tributario ya no se va a seguir tocando no creo tampoco que haya una política o medida ahorita actualmente de reducir impuestos porque una política de reducir impuestos como por ejemplo pasó en Estados Unidos en los 80 en Euroeconomics o con Trump donde se pensaba justamente que una reducción de impuestos pues generaba luego mayores recaudaciones por parte de crecimiento actualmente sería mucho más complejo porque estamos dentro de un plan de reestructuración de nuestra deuda y de estabilización fiscal entonces yo creo que el plan de corto plazo de reducir la brecha o el déficit fiscal sería contraproducente con una idea también de reducir impuestos para lograr mayor crecimiento futuro y en cuanto a organismos internacionales ¿consideras que el Ecuador va a seguir cumpliendo a carta cabal con lo que dice el FMI o vamos a tener un Pablo Orosemena un poco más cuestionador un poco más confrontador con el FMI diciendo ¿sabes qué? mira estas cosas no las puedo cumplir porque están afectando la ciudadanía o cuál consideras que es el perfil más bien del ministro yo creo que a ver si es un poco diferente si es un poco diferente porque él creo que respondería tendría una respuesta más política hacia los acreedores y los acreedores los multilaterales yo trataba mucho con los multilaterales tienen una idea son funcionarios públicos y lógicamente se guían también por sus propias normas lo que buscan hacer ellos más que implementar recetas de economía es básicamente asegurar el repago de deuda digamos al final de cuentas son bancos no son hacedores de política pública son bancos recomiendan cualquier política pública pero que esté enfocada siempre a la sostenibilidad de la deuda a que se puedan repagar los bonos que se puedan pagar los créditos y para eso pueden dar por ejemplo los multilaterales créditos muy blandos ahora también deberían estar y son muy conscientes y eso para eso también necesitan entender no solamente del ministro sino también de la sociedad de hecho cuando los multilaterales vienen acá no solamente hablan con representantes del gobierno hablan con con el sector empresarial hablan con analistas y tienen que entender a veces también la situación política por ejemplo las protestas claramente son vistas como una como una bandera roja como una idea de que bueno revisemos nuevamente los resultados de los planes que se han implementado porque efectivamente ningún plan es sostenible si es que no cuenta con el apoyo popular entonces lo que se puede hacer ahí es relajar quizás algunas metas establecer digamos plazos más largos para el cumplimiento de estas metas permitir o digamos más que permitir porque no no es que le pides permiso sino argumentar o explicar alguna situación en la cual se requieran hacer inversiones en los embolsos rápidos o también explicar cómo la economía está funcionando porque para que haya crecimiento económico que realmente es la base justamente de la política económica debería haber inversión entonces si es que vemos los indicadores de inversión o los de consumo que van bajando pues se requieren actividades o se requieren políticas o medidas que reactiven justamente la actividad económica en el caso del Ecuador puede ser por ejemplo el crédito a nivel privado para lo cual a lo mejor se requerirá que se haga más digamos más atractivo las inversiones entre el Ecuador pero que a su vez también están ligadas con qué tan atractiva es la inversión en Ecuador en su gobierno entonces por lo tanto ese tipo de medidas pueden ir digamos alternándose de tal forma que la deuda del Ecuador se garantice su pago o de alguna forma no hay un riesgo muy alto que haya en default y a su vez el Ecuador tenga bases sólidas para crecimiento que en principio son niveles de desigualdad niveles de pobreza desempleo que son indicadores también muy importantes a la hora de tomar decisiones de inversión muy bien Pablo pues sí realmente el trabajo que tiene el ministro de economía es arduo es quizás uno de los ministerios si es que no es como me imagino con el de salud de los más delicados entonces creo que es una buena oportunidad que tiene el ministro para poder demostrar las capacidades que tiene y a la par pues darle un poco de tranquilidad también al ecuatoriano promedio que está preocupado por su realidad económica y por la reactivación te agradezco mucho Pablo por habernos acompañado el día de hoy gracias a ti Virgilio y siempre a las órdenes muchas gracias Pablo nuevamente muchas gracias a ustedes también queridos televidentes por acompañarme semana a semana aquí en su programa mesa de análisis de economía recuerden los espero la próxima semana el próximo lunes para seguir conversando temas de interés nacional hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.